No sé qué me pasa, es que no puedo. En los años 50, tener una televisión era todo un lujo. Las familias en las vecindades se asomaban por la ventana del vecino afortunado para desde ahí ver las primeras imágenes en televisión que eran en blanco y negro. Esto sucedía en México cuando nació la telenovela hace 40 años. A partir de hoy en el noticiero le vamos a contar la historia de este género que ha acompañado a la familia mexicana durante cuatro décadas. Nuestra vida en rosa. Así se empezó a escribir la historia. Yo protagonizé la primera senda prohibida que fue hecha, escrita por Fernanda Vigelli, con una cosa como, yo también fui la primera villana. Eso no es verdad. Y ahora márchase de mi casa. No quiero escuchar más mentiras. Esta la hicimos hace 40 años. Digo, era en blanco y negro, 50 capítulos, porque era un experimento. No sabíamos si iba a gustar o no. La ambientación era pobre. Inclusive yo a veces tenía que llevar muebles de mi casa para ambientarla. Empezamos con historias de madres que sufrían. Eran muy socorridos las madres de que sufrían. ¡Hijita! ¡María! ¡María! ¡Espera, hija! A usted le ha tocado vivir diferentes momentos, todos ellos muy interesantes, ¿verdad? Así es. Digo que a veces siento la sensación de que puse la primera piedra. Esa impresión. Sí, qué barbaridad, porque empecé, pues... ¿Quién quiere decirme qué es lo que consigues? Cultepec, la primera, la segunda telenovela que yo hice fue Gutiérrez. Delante de ti me faltó el respeto, Julio César. Para que se cambiara de ropa los actores era muy difícil. En mí no se vería feo, porque soy bonita. Muchas gracias. Encantada. Ya sé que estoy linda. Nos hacíamos las locaciones entre Avenida Juárez y... Bucarelli, ¿no? Ahí empezábamos las locaciones y luego entrábamos al set, ¿no? Antes grabábamos tres capítulos diarios de 22 minutos. Se ponían todas las escenografías. Íbamos con las cámaras corriendo, veías a los pobres camarógrafos corriendo de un lado a otro para llegar al set de la siguiente escena y todo. Se iban muchos errores, no había edición electrónica, se tenía que editar con navaja y pegar las cintas. Era muy difícil. Entonces, yo creo que el cambio más notorio es la calidad. Dios enchanía. Dios enchanía. Dios enchanía. Dios enchanía. Dios enchanía. Porque los telenovelas eran vivos y la novela también. Entonces, ayúdame a cambiar. Y los actores nos ayudamos a cambiar unos a otros muchas veces. Cierre, cierre y ayúdame. Empujábamos un mueble, les ayudábamos a los utileros, ellos a nosotros. Empujábamos muebles de los actores. O sea, éramos todo un equipo muy unido. Cuarenta años de telenovela me parece como muy poco y muy joven para la revolución que han causado en el mundo entero las telenovelas mexicanas. El romanticismo nunca desaparecerá. La envidia nunca desaparecerá. El odio, la traición, el poder, todo es el mismo. No más que se cuenta de acuerdo al mundo que estás viviendo. Cuando pasan los años y vemos en lo que se ha convertido ahora esta empresa televisa, ¿verdad? Los recursos que tiene, las horas de televisión que graba y todos los programas que exporta al extranjero, pues parece un milagro, pero pues sí, es un milagro de trabajo de un grupo muy fuerte. Ya no soy jorobada. Ya no soy jorobada. Carlos Augusto me va a querer más todavía porque ya no soy jorobada. Muchas gracias. Ya vine aquí a interrumpirlos. Gracias, gracias Sebastián. Gracias, gracias. Gracias, Vicky. Muchas gracias. Por cierto, mañana, mañana en el segundo capítulo, mañana que se cumplen 40 años justamente del inicio de la telenovela en México, vamos a dedicarnos a relatar anécdotas. Algunas de las cosas que usted no vio en la televisión, relatadas por los propios actores. No se lo pierda. La cuenta de la habitación, señor. A ti te andaba buscando. Un día como hoy, pero hace 40 años, se transmitió el primer capítulo de una telenovela. Era algo nunca antes visto en televisión. Como todos los principios, fue muy difícil. Las telenovelas se hacían en vivo. Los actores tenían que correr de un set a otro y cambiarse de ropa durante los comerciales. Tenían que aprenderse sus parlamentos de memoria. Y algunos de ellos traían los adornos de su casa para hacer la ambientación. Así empezó la historia de lo que hoy es una gran industria. A lo largo de estos 40 años, ha habido muchas anécdotas, nunca antes contadas por televisión, y que hoy relatan sus protagonistas. Ya estoy arco de que tránsito, ya lo lloro. Salí, andaba yo de pepenadora, y te acuerdas que en Televisa Chapultepec entraba uno por una puerta y salía por otra. Entonces, yo me salí, me caractericé muy bien, y traía hasta un costal con papeles, y me salgo para recoger unos papeles que se me habían olvidado en el automóvil. Cuando quiero entrar de nuevo, le digo, es que voy a hacer una telenovela. Señora, váyase de aquí, por favor, no esté molestando. Voy a llamar a la policía, me dijo el muchacho que estaba en la puerta. Pues sí, yo soy Carmen Salinas. Sí, yo soy Pedro Infante. Lárguese de aquí, ándele, váyase de aquí. Tuve que hablar por teléfono. Vengan a meterme porque el señor no me deja entrar. Y entonces cuando dicen, y la mejor actriz del año, Ana Martín por Oyuki. Entonces se paran los japoneses y empiezan a aplaudir. Me paró yo, recibió el premio, y ponen unas caras y entonces decía, ¿Y Oyuki? ¿Dónde está Oyuki? Si es que yo soy Oyuki. Y dije, caray, me salió el personaje. Si ya me lo creyeron los japoneses, es que sí me salió el personaje. Y entonces trabajábamos con este boom. Y en una de mis últimas escenas me corregaron un plátano. Y en el boom. Pero yo tenía escena de llanto. Y entonces yo no podía llorar. Porque esa mujer está bien loca. No debe de haber otra explicación. Pero es que no es justo, yo nunca le he hecho nada. En Venezuela, cuando hice marimar con Thalía, que fui a hacer un programa de televisión a Benevisión, y de buenas a primeras me vienen a buscar Radiopatrullas. Y yo salgo corriendo y digo, ¡Ay, me quieren llevar preso! ¿Qué es lo que pasa? Entonces, pues me llevan en la PTJ, mandan cámaras, todo. Y resulta que cuando llego allí era que el director de la PTJ quería conocer al padrecito Porres. Es increíble. Desde hace poco estuve en Machu Picchu, Cusco. En Machu Picchu, Cusco, en la sierra, una señora me hizo un obsequio, que había viajado desde su cabañita hasta Lima para conocerme en la época. Y me hizo un obsequio de una artesanía peruana. Que vayas caminando, que te metas al supermercado, llega la gente, ¡Carlos, cómo está? ¡Qué gusto! Fíjese, y te empiezan a platicar su historia. Hace poquito tuvimos un accidente en un caballo, nos caímos de los caballos, pero fue algo muy chistoso porque fue por... Yo me caí por mensa. La mala suerte me persigue. Nada me sale bien. Me acabo de enterar de que mi papá me escondió los papeles de la universidad para que no me inscribiera. Todavía me acuerdo del primer incendio real que fui, y ahí pensé que nunca iba a ser la novela ya, pero sí, sí, salimos adelante. He tenido hemorragias de las escenas tan fuertes. Me han venido hemorragias y luego el programa vivo, pues taponeada, así he trabajado. A mí no me importa cuando me maquillen o me desmaquillen. No me importa ni salir bonita, ni fea, ni chueca, ni derecha. A mí me importa dar veracidad a los papeles, que la gente se los crea verdaderamente. Yo soy mamá campanita. Me echaban porras de sígale, sígale, sígale. Pues no, me aparecieron mantas diciendo Catalina Acril para presidente. Ay, no, no, no es nada, no es nada. ¿Se siente bien? Sí. ¡No me van a enseñar! Me subo a mi coche y empiezo a caminar y el coche era una cafetera. Digo, ¿pero qué pasa? Y volteo, me bajo, las cuatro llantas ponchadas y en el parabrisas un letrerito que decía, por mala. Nosotros trabajamos cuando se movían los muertos. Pues sí, ¿no? Cuando íbamos, por ejemplo, a grabar al metro, nos metíamos al metro así con camionetas, todo eso, me encontraba con chavos que me decían, oye, carnal, qué buena onda, que no sé cuánto, y todas las así, y de veras vendes a la virgencita, y no sé qué, y las estampitas. Yo, no, 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 a ver, fíjate también qué se dice, cómo se dice, a ver, suéltame la neta. Entonces me empezaban a soltar frases y cosas muy chistosas que lógicamente me aprendía, pero realmente fue, pues, la misma gente, mi misma raza la que me soltaba y me decía, tienes que hacer esto y tienes que decir lo otro, esto me gusta, esto no me gusta. Yo soy pobre y zarrapastrosa, como me llamaban sus hermanas, salvaje y todo lo que quieras. Pero ¿sabes qué? Tengo mi dignidad y no me voy a dejar de nadie, ni siquiera de ti. ¡Ya basta! ¿De qué no se dan cuenta que se están peleando por una mujer que no vale la pena? ¡Vámonos, Monsi! No se vayan, espérenme, no se vayan, déjenme darles las gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás, señor? Muchas gracias. Déjenme anticiparle que mañana le platicaremos cómo con la telenovela la gente se congregó frente al televisor capítulo a capítulo para aprender a vivir historias y pasiones ajenas, a sonreír y a llorar con los héroes y los villanos en esa eterna lucha entre el bien y el mal. No se lo pierda. Muchas gracias. Gracias. A ver, vamos a ver. La lucha entre el bien y el mal no podría existir en la telenovela sin los héroes y los villanos, las cenicientas y las malvadas que le hacen vivir a usted pasiones ajenas en cada capítulo. Pero, más allá de todo el respaldo técnico que siempre es muy importante, son los actores quienes con su trabajo logran establecer esa comunicación tan familiar con el auditorio. De ellos, de lo que hacen en las telenovelas, hablaremos en el capítulo de esta noche de Nuestra Vida en Rosa. ¡Acompáñenos! Yo creo que aquel que se entrega a su profesión, ya sea como tú, comunicador, como Ferrara, actor, como yo, escritora, si me entrego al papel, si estoy poniendo de mí lo que debo poner, tiene que ser un éxito. Gabriel y Gabriela. Otra historia de Yolanda Vargas Ulche. Adoro la telenovela. Es un aprendizaje actoral, en realidad. La gente a veces no tiene idea de lo que tiene uno que hacer para crear un personaje en televisión. Necesito hablar contigo. Ese es el collar de mi mamá. ¿Por qué lo tienes tú? Eso quiere decir que tú también debes tener la caja de recuerdos. ¡Quiero que me la des ahorita! Yo no tengo nada. El secreto creo que está en que a través de los años el personaje, la persona, en este caso yo, haber sido siempre honesta, honesta conmigo misma, de ser sincera, de estar actuando, y realmente lo llevo acá adentro. Yo creo que al público no se le engaña, y cuando el artista, este, actúa, tiene que dar todo, todo de uno. Bueno. Rebequita. Rebequita, habla Agustín. Agustín. Huicho. No ha llegado a la casa. Hablo para decirle que... que Huicho acaba de morir. Cuando me vean llorar, a mí no me ponen gotas ni nada, son verdaderas las lágrimas, ¿eh? Eso sí. Nunca permití, nunca permití que me pusieran porquería. No, es el lugar de evitar su viaje. Tal vez lo adelantara. Pero puedo decirle que no se trata de una enfermedad grave. El galán, en el fondo, lo que pasa es que es es un hombre que está a favor de un amor determinado, por lo general imposible. ¿Qué es lo que nos pasa, creo, a todos los seres humanos? Entonces, la relación entre el público y el actor de novela es muy distinto. Es mucho más personal y mucho más amplio. Yo considero que haciéndote en el novela, uno llega al público y ellos te tratan como si tú fueras de la familia. ¿Qué es lo que pasa? Por favor, Enrique, una copa, una. Por nuestro amor, por nuestro amor. ¿Cuál amor? Si eres una alcohólica. Pero si la gente la recuerda a usted de mucho, es de malosa. Sí, de maldita. ¿Le ha gustado ser la mala de la telenovela? Me encanta. Yo lo disfruto muchísimo. Me encanta. Me gusta mucho más que las buenas. Son más difíciles. Son más, se arriesga uno más. Tienes que ser muy astuto para que no descubra nuestros planes. La pobre de Reina no es más que un instrumento inocente, mamá. De inocente no tiene nada. Si lo fuera, ya era tiempo de que nos devolviera lo que se le da. Lo que pasa es que se ha dado cuenta que tú eres demasiado buena. Nuestras villanas aquellas eran unas villanas, este, muy, pues, sencillitas. Porque después, este, matan, asesinan, bueno, con la mano en la cintura. Y la verdad es que la gente, yo creo que en este momento, más que ver realidades, necesitamos soñar, necesitamos creer en alguien y sentirnos, no sé, la Blancanieves o la Cenicienta del cuento y creer que vamos a poder llegar a ser, no sé, la princesa o la hada madrina de ese cuento. Y la gente, decía Valentín, dicen, la gente siempre quiere ver a la Cenicienta, Raúl. De una o de otra manera, en Chile verde, en Chile rojo, en Chile pasilla. Y si se crean personajes que tengan una solidez moral, que se sientan vivos, que no sean acartonados, eso tiene que llegar a todos. Este creo que es el secreto. Y amor, mucho amor. Porque el amor, aunque pasen los años, siempre seguirá siendo un gran motor para todo el mundo. Monique, ¿no me lo vas a agradecer? Claro que sí. Muchas gracias. No, 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 eso no es agradecer. ¿Y cómo entonces? Como se debe, con un besito. Está padre. Cuando la televisión se hace de verdad, se hace con el corazón. Muchos de los que dedicaron su vida a este género ya no están con nosotros para ver las producciones que están al aire. Sin embargo, sabemos que desde arriba nos miran y en voz muy baja nos dicen que la función debe continuar. perdónenme hijos. Por favor, dejenme. Pero eso no aliviará nuestra infancia. Cuántas esperanzas fallidas hasta ahí. No le crean, por favor. Yo soy inocente. Espero que no se ve todo ahora. Es un mar de lágrimas. ¿Y vas a permitir que ya acabaran mis días? Esto sigue es extraño. Yo sé que usted es inocente. No quiero que su belleza se marchite tras los muros de esta cárcel. De verdad, deseo como nada que siga usted siendo bella y dichosa. Por favor, Paulina, déjeme defenderla. déjeme sacarle en libertad. Eso no está en sus manos, licenciado. Eso está en las manos de Dios. Hace 40 años nadie pudo imaginar que la telenovela mexicana le daría la vuelta al mundo y que nuestros actores y nuestras actrices serían ídolos en países tan distantes y tan distintos como Indonesia, Filipinas, China o Rusia por citar solo unos ejemplos. Al mismo tiempo, la penetración de la telenovela mexicana fue tan grande que primeras figuras de otros países encontraron en Televisa una plataforma de proyección hacia el mundo entero. Yo puedo ayudar a Dios en esa misión. Pierde su tiempo. No pienso colaborar con usted. Pues no lo voy a abandonar, Paulina. Este caso para mí ya es una cuestión de honor. Daniela, ¿tú qué crees que le ha dado la telenovela mexicana que nació en Televisa al mundo? Creo que le ha dado muchas cosas. En principio, a México le dio también una identidad y al mundo creo que le ha dado grandes historias, grandes producciones que, bueno, lo sabemos todos, las telenovelas que hace nuestra empresa son telenovelas que se han exportado a todas partes del mundo. Yo incluso hace muy poco que estuve en Francia en canales árabes vi una telenovela mía y me sorprendió muchísimo hablada en árabe. Yo, caray, una vez en Venecia llegué y de repente veo a muchacha de barrio que se llamaba una regaza de pasión y yo, ¿qué es esto? En Venecia, al lado de una exposición de Picasso, dije, no puede ser. Durante 40 años hemos hecho un producto a la mexicana. Entonces, la serie del producto a la mexicana nos ha diferenciado de todos los demás productores. En lo que se llama telenovela no tenemos competencia. en el extranjero, por lo menos. Vamos a llegar tarde. Ya estamos casi prontas. Por ello, a propósito, ¿dónde usted esteve esta mañana? Yo ligueí varias veces para el escritório y su secretaria dice que usted no estaba. Tive una reunión. Viene gente de Argentina, me ve. La acabamos de ver en María Mercedes y en María la del barrio. Me escriben gente del Perú, de Venezuela, de España, donde allá las telenovelas de nosotros han sido una fuerza increíble. Yo todavía lo tuve en Estados Unidos, Centro y Sudamérica, pero no hasta Asia y hasta todas partes del mundo donde van ahora las telenovelas. No tuvimos esa gran suerte. Tal fue el caso de Chispita, que en Brasil Lucero es un nombre para ellos masculino porque termina con no y Chispita, para ellos era muy lógico que yo me llamara así. Se estaban robando de China, la imagen y entonces el narrador coreano platicaba lo que estaba sucediendo. Son anécdotas muy curiosas. Pero, mejor hablar con Mónica. ¿Por qué? Porque parece que no quiere que no quiere marcar. Es una lucha constante hacer telenovela y por otro lado es una ventana maravillosa para un actor o una actriz el penetrar en los hogares de tantos millones de personas todos los días. En este mundo de la telenovela no hay nacionalidades, no hay colores, es un alma que está allí con toda la intención de dar un buen trabajo. Pero la novela ciertamente tiene una proyección fenomenal para un artista a nivel nacional. nacional y mundial especialmente cuando una novela tiene el privilegio de ser exportado a varios países del mundo. De hecho, esta parte social de la telenovela hecha por Televisa ha sido trasladada con éxito a otros países. ¿Países como cuáles, Miguel? Pues mira, empezamos por la India. La señora Indira Gandhi me mandó llamar en 1982 y entonces la primera telenovela que se hizo en la India se llamó Humlog, que quiere decir acompáñame y luego Humrabi que quiere decir ven conmigo. Estaban tomadas totalmente del modelo mexicano. Hay televisoras mucho más grandes que Televisa, pero nunca se produce la cantidad de medias horas que se producen en Televisa. El año pasado se produjeron aproximadamente 15 mil medias horas nada más en este centro de producción. Nuestras telenovelas pues las exportamos a cerca de 130 países. Hacemos sonidos sincrónicos incidentales. Esto es los sonidos, los ruidos, las pisadas, los movimientos de vasos y de... en el ambiente del estudio. Primero que nada yo misma la voy a maquillar exactamente como me maquillo yo. Sí, señora. Esta sí que va a ser una prueba decisiva. Este día surge en 1994 y se empiezan a hacer las novelas en español e inglés. Se utiliza la misma escenografía inclusive las mismas locaciones en algunos casos hasta los mismos accidentes para las dos versiones. Yo siento que la telenovela es un mensaje de corazón a corazón. Además con una idea completa y total de esperanza. Y todo lo demás es geografía. Esto es un trabajo que te tiene que gustar porque pues no hay dinero que te lo pueda pagar. Si me dijeran a mí cuánto te pago por hacer una telenovela pues no habría el dinero porque dejas todo, tu vida personal, tu salud, todo. ¡Ah! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Ay! ¡Yo no estoy enferma! ¡Yo no estoy enferma! ¡Déjenme de aquí! ¡Déjenme! Expone su honor en algo que no vale la pena. Por favor, Paulina, retráctese de su declaración anterior. Asegure que la hizo bajo un shock nervioso, un shock emocional y que ni siquiera recuerda lo que habló. Por favor, bájalo. Bájalo, por favor. Detrás de cada capítulo de una telenovela hay otros rostros que nunca se asoman como los de ellos a su pantalla de televisor. Son los rostros de productores, directores, escritores, camarógrafos, maquillistas, técnicos de luz y sonido. Ellos también le hacen llorar cada noche. De su trabajo le platicaré mañana en el capítulo final de nuestra serie, Nuestra Vida en Rosa. Acompáñenos. Bravo. Un placer. Gracias. A lo largo de esta semana el noticiero le ha presentado de manera muy apretada más que una serie, un homenaje a toda la gente de Televisa que durante 40 años le ha dado todo a esta fábrica de lágrimas y suspiros. A muchos usted no los conoce, sus rostros no aparecen en la televisión, las revistas y los programas de la farándula no se ocupan de sus vidas privadas ni de sus romances, pero fíjese usted cómo son las cosas. Sin cada uno de ellos usted no podría disfrutar su telenovela favorita cada noche. Y como no puede ser mía, no será de nadie. ¡Nadie! Me interesa que la gran masa, el gran público, la gente común y corriente que tiene problemas para pagar su tarjeta, para pagar sus colegiaturas, para llevar la comida diaria a su casa, sea el público que me vea. Yo recuerdo con mucho cariño al señor Azcárraga Milmo que me decía, oye, pues si no te voy a dar siete millones o diez millones de dólares para que hagas una novela a tu gusto o al mío, se trata de que le guste al público. La gente que ve la telenovela que son nuestros espectadores, saben más porque se fijan en todo y ven todas. Quiero aprovechar para anunciar que estoy en trámites para comprar un satélite de comunicaciones. Se va a llamar Sat Panguicho. Va a ser hacer metálicos con quemacocos y además va a tener mi foto en la carrocería y del otro lado va a tener la foto de consuelo tamaño póster. ¿Tú en qué lugar dirías que se encuentra México en el tema de caracterización y diseño de imagen? Yo creo que en el primer lugar, partiendo de que ningún otro televisor en el mundo cuenta con el departamento como parte de la empresa. Cualquier papel se puede trabajar y hacerlo bien si tiene uno ganas de hacerlo. ¿No podemos hacer algo para evitarlo? Ya te lo he dicho en otras ocasiones, Dana. Nosotras no podemos intervenir. De aquí a unos, qué será, cinco metros te ibas cambiando el pantalón, la camisa, quitándote vendajes, te iban maquillando en el camino pues eran cuatro horas diarias para maquillar, para estar lista, aparte de las pelucas que eran cuatro kilos que llevaba encima y catorce kilos de peso de los kimones. Porque además de que había muchísimos efectos técnicos en los que dos de las trillizas hablaban una con la otra, pues todas esas pausas de los diálogos que tenía que hacer yo para luego contestarme a mí misma y entonces claro, hacer esperar a todo el mundo más de una hora con el cambio de caracterización y regresar al mismo set con las cámaras en el mismo lugar. ¿De veras te acordaste de traerme un regalo? Por supuesto, espero que te guste. Dime qué es, dime. Se me cayó, pero no te apures porque no se rompe. ¿Dónde está? Y cuando se suponía que iba a arrancar el tren por abajo, así estábamos asomadas por la ventana, aquí abajo soltaba el extinguidor para que hiciera humito, ¿no? Y en aquella época, ¿no? Te pedían algo al momento y hasta con papel de baño tenías que pegar a hacer rápido una quemada. No quería que regresara a Valle Encantado. Además, él no sabe todavía que es mi padre. Creo que ya le confié eso también, Esteban. Sí, sí, usted lo hizo, pero... Lo pone en duda. No, no. Usted tampoco me cree. No, no es eso, señorita Bella. Ahora, nuestro trabajo es mucho más creativo. Nuestro musicalizador es gente que tiene tanta habilidad para hacer este tipo de trabajo que lee la sinopsis de la novela y la psicología de cada personaje. Y no te puedes desconectar de un proyecto aunque la novela dure cuatro, cinco, seis meses, tú estás ahí. Y antiguamente, incluso, tanto en televisión como en cine, era, aquí está su música y adiós. lo más difícil para nosotros es el orden es el orden y el silencio porque hay gente que está acostumbrada a los programas en vivo, con público. Desde el punto de vista técnico, ¿qué no podemos hacer? No podemos grabar nada en la luna todavía, pero espero que algún día podamos hacer unas escenas de alguna novela por allá. ¡Gracias! ¡Gracias!